Hola, soy Frances Fox y soy especialista en visión remota. Mi gran interés es la conciencia humana, la mente, cómo protegerlo para que las intenciones de ustedes se den. Saben que estamos en un proceso donde muchas personas se están convirtiendo en zombies. Hay un ejemplo hoy en los periódicos de una mujer que se montó en un avión para ir de Lisbon a Málaga. Y la señora se convirtió en un animal cuando no le dieron lo que ella quería, que era una soda. Entonces la stewardess, la zapata, dijo que sus manos se convirtieron en garras, se veía como un demonio. Y esto no era una exageración. Bueno, la sacaron, le dijeron que más nunca en su vida podía montarse en esa aerolínea. Eso de las manos en garras me lo están diciendo los clientes que me están mandando las fotos donde veo que el muchacho, siempre son varones, están invadidos de espíritus galácticos. Ya no es cuestión de cerrar la parte izquierda de la cabeza. Y todos esos muchachos, cuando la mamá le pedía, párete ahí que te voy a sacar una foto, ponían las manos atrás de su cuerpo. O sea, hacían así. Entonces esto que traen noticias hoy es un ejemplo de que las manos puede ser una señal y que ustedes deberían de vigilar las manos de sus seres queridos, especialmente los muchachos. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias son que creo que encontré otra herramienta para poder corregir el problema que estamos teniendo todo del daño a nuestra mente. Y es donde se crea la realidad con nuestras intenciones. Todo eso que está tan debilitado por las radiaciones, creo que encontré una herramienta. Y voy a hacer un Facebook de eso la semana que viene para darse. Eso me tiene muy contenta. Déjenme saludarlos a ustedes un momentico. Hola, Cintia, Sandra, Kumana, Jessy. ¿Cómo estás, Jessy? Jessy, no me mandaste algo. Sí, hay un volcán explotando en México, pero no en el lugar donde yo vi que creo que va a haber una explosión. Entonces quería hacer esto súper corto. No puedo hacer todos mis Facebook Slides larguísimos. Así que los quiero mucho. Vigilen las manos. Las manos. Que de verdad, literalmente, se están convirtiendo en garras. Dicho por personas que no tienen nada que ver ni conmigo ni que están en la cuestión de la expansión de conciencia. Mucho cariño.